Ya me ha llegado a un nuevo líder de la banda juega Hoy vamos a jugar Batman Batman Lego Pero te quiero recordar algo ¿Qué? Vamos a empezar de cero Bueno, dale No es igual que yo Dale, dale Vamos a todo Nada Confirmamos que los reclusos del asilo Arkham Han vuelto a amotinarse Y esta reportera se pregunta ¿Es realmente una buena idea alojar a todos estos supervillanos juntos en un mismo lugar? ¿Es malo? ¿Y ese quién es? ¡Esa! ¡Esa es el esposo del voto! ¡La esposa! ¡Se casaron! ¡Eso nunca hubiese acabado bien! ¿Se casaron por civil y por ilícito? Formaron una... Formaron una familia de villanos Tienen hijos Menos el Joker Debió ser el primero en escapar Debió contar con algún tipo de explosivos No ¿Qué dice? ¿Que hay que subir ahí arriba? Sí No, creo que... Vamos, subamos Esa es el arma de Lex Lex Luthor que evita ¿Lex Luthor también está acá? ¿Lex es el malo de... ¿Super? Sí ¿Por qué no estás... ¿Te acuerdas? No 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 ¿Tenés la amiguita? Sí ¿Qué le haces la que le haces? Lo ponemos a mano Ahí está Lo podemos hacer Papi, poné... Me voy a... Mira... Mira... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y esa? ¡Ay, armado! ¡Ah! ¡Tenés que armar! ¡Tenés que armar! ¡Más que increíble! Perdón, ¿qué le haces la figura que marcó? ¿Dónde está? 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 No, dale Es para... ¿Dónde está? Ahí está Vamos ¡Ah! Ahora no puede Acá, tienen que hacer el Puppet Moritz, ¿o no? ¡Ele, Trucute! Sí, tienen que Moritz apalando ¿Dónde está? 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 No, no la palanca, eh? Para que quédese, a ver... Mirá ¡No! ¡Aquí lo veo! ¡Un trazo! Ahí está por ahí, Sandy Ahí está el traje Batman, eh! ¡Un trazo! ¡Un trazo! ¡Un trazo! ¡Un trazo! ¡Un trazo! Para sacar corriente de los polinescos carregados, el trázo la física de Dios ¡Verdad, dice! Verde el música Un traje de él A ver... ¿Lo veo? ¿Tienes que sacar la respuesta? Agarra esa pesita que parece de oro No puedo pasar Necesita el tráfico Anda Pasá, pasá, pasá Andá esta más que... No? Y sacaré la electricidad Muy bien Santi ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora podemos pasar todo No puedo pasar ¿Vamos? No puedo pasar ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¿No puedo avanzar? ¡Muy bien, mi amor! Moris Hay que pasar por las turbinas Hay que pasar por las turbinas Moris Dale, hazlo Si tienes que hacer la turbinas Dale, dale que me llaman Puedo bajar Moris ¡Muy bien, hay que entrar ahí! La desactivé fácil. ¿Estás por ahí? Para allá, para acá. Para el otro lado. 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 Ahí está muy bien. Ahora es que voy a apretar los labios. ¿Apretar los labios? ¿Por qué? ¡Apreta el círculo! No, no es círculo. Ahí está. ¿Es una pila? ¡Uy, mirá que hay un malo, Santi! ¿Lo ves? Sí, es el círculo. No, es el círculo. ¿Cómo hacemos ahí? ¿No estamos? ¡Apretar! ¿No es el círculo? ¿No es el círculo? ¿No es el círculo? ¡Apretar! Para meterlo ahí, tiene un círculo cargado. ¡Y un círculo! ¡Apretar! ¡Apretar! ¡Vamos, Santi! ¡Y por qué lejos! ¡No, no vale! ¡¿Por qué lejos? ¿Te gusta? ¿Te gustó? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muy bien, hiciste algo! ¡Para que coman! Para que coman, ¿quién? ¡Los malos! ¡Los malos! ¡Los malos! ¡Los malos! ¡Los malos! ¡Los malos! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Selvió la puerta! ¡Mira! ¡Mira, puede pasar Rony! ¡Mira! ¡Para que pueda pasar! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los malos! Seguí para adelante, entonces... No puedo pasar. No puedo pasar. Abla. No pegas, no pegas. A ver. No lo puedo pasar. No lo pegas. No, tenés que abrirme esta puerta. ¡Ajú, la pegas! ¡Ajú, la pegas! Pero no puedo pasar. Me abrí la garganta acá arriba. ¡Ajú, la pegas! ¡Ajú, la pegas! Pero vení, siéntate, Vicky. A mi hermano. No te vayas a hacer eso, ¿quieres? ¡Excelente! Ahí está. No pude pasar. Sí, mi amor. ¡Ah! Porque hay un agujero de agua. No, ya te pasaste, ya te pasaste. ¿Qué tengo que hacer? Ya te pasaste, por arriba. ¡No, por el otro lado! ¿Acá? ¡Vaya arriba! ¡Papá, tengo que salir a ver! ¡Papá, no! ¡Porque, si no, si no te vas a dejar de la garganta! ¡No! ¡Estoy haciendo la peluquera! ¿La peluquera? ¿Quieres que te desvane todo el agua? ¿Que me corte el pelo? ¿Quieres que te desvane todo el agua? Ah, ya te dije que hay que meter el agua ahí ¡Dale, dale, dale! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Avanzamos de nuevo! ¿Qué te paraste de tiempo? Peluquera, me retocan aún Policera, me retocan las las internas ¡Los debes de ala! 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 ¡Pure, ahora! ¡Los debes de ala! ¡No, niños! ¡Los debes de ala! ¡Mole, hola! Esta es una vida Esta es una vida Array corazón Vamos Santi Vamos Santi Bien, vamos Santi Papi, tengo otro traje para vos Si, ¿del otro lado? Ahora lo veo Esta es mi obsado Pero todo esto se rompe Entonces vamos, ven Vamos Mirá, ahí era lo fácil Es el director de nuestro magnífico Mirá ¿Ves? Voy a buscar mi traje Un traje antes Ya No, jugelante A ver si congelo esto No papi Si Papi, coge el agua a mi Cogelame a mi papi Ahora que eres limpio Acá hay que hacer labios Por favor, coge el labios Cogelame Ahora coge el labios Acá hay que hacer labios Bueno, pero ahí tienes que hacer algo Acá hay que hacer algo Seguro Papi vení Ya te... Ya te... Es la puerta de escapar Pero tienes que hacer algo ahí No, hay un millero Papi vení Ya sé lo que hay que hacer papi Vení ¿Ves esa pared de ahoga? Tienes que conectarlas No, no No, no 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 Está muy bien que no 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 ¡Ahh! ¡Me puse la superé! Dale, subamos Seguro que la Sabia se la... Seguro ¡Me voy a volver a subir! Me voy a volver a subir ¿De acá? ¿Cómo hacemos? ¡Au! ¡Au! ¡Qué picazo! ¡Vamos! 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 ¡Andy! ¡Mira! ¡Esto se abrió! ¡Se abrió! ¡Escucha! ¡Venime acá! ¡Seguime! ¡Seguime! ¡Aca había ido el chico! ¡Vení! 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 ¡Aca! ¡Esto! ¡Ahí tenemos un arco! ¡Seguro! ¡Eso que brilla! ¡Está haciendo un celeste que brilla! ¡Hijo! ¡Prestame! ¡No! ¡Es mi hijo! ¡No podemos avanzar si no tocas eso! ¡No lo puedo tocar! ¡Si! ¡Aca ves! ¡No! ¡No! ¡Hay que hacer algo con este Dr. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah, tiene que pasarlo. ¡Ah! ¡Ah! Tiro abajo. Tiro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay que quedar acá. Hay algo con la medicina. Vamos, píralo. ¡Logramos! Vamos, Santi, ya sé lo que hay que hacer. Tengo que constilar la pared. ¿Puedo salir ahí? ¿A mí? ¡Logramos! ¡Trojo! ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¡Trojo! ¿Esta? Tienes que dar el 3 de guardia. ¿Ya sigue? ¡Ey! Me lo... ¿Qué? Me leo ¿Alguien hace por qué me dispara acá? No, no tiene que salir a la de aquí Tiene buenado, buenado, buenado Si tocás acá, vas a ver, vas a tocar ¿Vale? ¿Qué puedo hacer eso? ¿Vale? ¿Qué puedo hacer eso? ¿Vale? Bueno, no se suba, acá va a mí No subas, no subas Acabas solo un momento ¿Vale? ¿Podrá cuadrado o cuadrado? A ver Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Sí, ahí está Y que no va a gustar Hace un favor ¿Cuál? ¿Lo podés matar? No, ¿quién te lo va a matar? Dale, pasa ¡Pasá! 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 No me gusta que me diga ¡Vale! 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 ¡Bamá! ¡Bamá! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Estamos encerrados! ¿O no? ¿Quién es? ¿Cuál es de su mar? No. ¿Quién es? ¡Ah, no! Ya sé, le falta pajar. ¡Solé villano! ¡No! 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 ¿Qué hay que hacer? ¡Pudimos! ¡No! 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 ¡Eso te voy a poner! ¡No! ¿Por qué salís? ¡No sabrás! ¡Por eso he sacado esto de acá! ¡No! ¡Esperá un momento! ¡Eso te voy a poner esto acá! ¡No! ¡Much! ¡Much! ¡Ah sí! ¿Te acordás de traje? Ah, traje de piscinidad ahora Si, traje de piscinidad ¡Solta! Es el agua El agua de acá Ya te dijo Linda Ahí está, mirá A ver Espera, mirá A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ah, ya se ve Por acá Ahí sí te agarró Sí ¿Dónde está? De toda la cama No es así como hay que llegar Que se traje la cróvata hasta Mirá Papi, hazte bola Pará, pará Esperá Tengo algo Un poco con lo que te... ¿Viste lo que dice? Sí, sí, sí ¿Ponete? ¿Viste lo que te apete? ¿Viste? 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 Sí ¿Viste? ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!